Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Elsa Yasmín León Marroquín. Ella cursó la licenciatura en física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, además de estudiar la maestría en ciencias con especialidad en física médica y doctorado en ciencias de la salud en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella recibió una beca por el CONACYT para una instancia postdoctoral en la Washington University School of Medicine y su investigación está enfocada en la caracterización dosimétrica de la película radiotrómica para la dosimetría en radioterapia. Actualmente tenemos el gusto de tenerla como profesor visitante en el Departamento de Física de la UAMI Patalapa y nos presenta el tema caracterización óptica de las películas radiotrómicas utilizadas en dosimetría de la radioterapia. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Ok, entonces pues ahorita estaremos en, bueno, el día de hoy platicaremos acerca de esta caracterización óptica de las películas radiotrómicas que son un dosimetro que se utiliza mucho en radioterapia. Para eso pues, ay, no avanza. He organizado la plática de la siguiente manera, les hablaré un poco de qué es la radioterapia y la dosimetría, les hablaré de las características de la película radiotrómica, que es un sistema óptico y para qué lo vamos a utilizar. También hablaremos del sistema de dosimetría con película radiotrómica y nos enfocaremos a hablar de los espectros de absorción de las películas que son diseñadas para terapia de haz externo en los modelos de EBT, EBT2, EBT3 y la XD. Bueno, pues un poquito en contexto. La radioterapia es la utilización de radiación ionizante para tratar alguna patología oncológica, generalmente, aunque también se utiliza para algunos desórdenes funcionales como son la neuralgia del trigémino. El objetivo de un tratamiento de radioterapia es que nosotros proporcionemos la máxima dosis y de manera uniforme a un volumen tumoral o al volumen del desorden que nosotros queremos tratar y que se vaya una dosis mínima para el tejido normal o los órganos de riesgo. Para eso, pues nosotros tenemos algunos protocolos que nos hablan acerca de cuál es la incertidumbre en este tratamiento porque el que se acepte o no se acepte el tratamiento para que cumpla con este objetivo que tiene la radioterapia, pues necesitamos cumplir los requerimientos de incertidumbre que son que en un tratamiento de radioterapia esta incertidumbre no debe ser mayor al 5% de la dosis de prescripción. Esta incertidumbre, pues me incluye toda la parte que lleva desde la planeación del tratamiento hasta que nosotros vamos a dar el tratamiento pasando por diferentes etapas que incluye, por ejemplo, colocar al paciente, que incluye toda la parte de la dosimetría y toda la parte del control de calidad por nombrar solo algunos. Entonces, como nosotros tenemos requerimientos en incertidumbre para que se cumpla el objetivo de un tratamiento de radioterapia, pues nos hemos dado a la tarea de buscar o de diseñar dosímetros que nos ayuden a medir de una manera precisa la dosis absorbida, que es lo que nosotros necesitamos saber qué dosis va a llegar al paciente. Y para eso, bueno, pues buscamos materiales que tengan alguna propiedad física que sea función de la cantidad dosimétrica medida. En este caso, a nosotros la que nos interesa es la dosis absorbida. Y para ello, bueno, pues se han diseñado dosímetros termoluminiscentes, que son como los que se muestran aquí. Está también las cámaras de ionización. Entre ellas también la película radiocrómica. Y cada uno de estos sistemas que, de estos dosímetros que nosotros tenemos, va a necesitar de un sistema de lectura. Por ejemplo, las cámaras de ionización, se lee la respuesta de la interacción de la radiación con el aire, con un electrómetro. Y la película radiocrómica, bueno, puede ser, por ejemplo, con un escáner, que es lo que tenemos aquí. Entonces, nosotros tenemos estos dos dosímetros, que son el termoluminiscentes y la cámara de ionización. Esos, a pesar de que sí se utilizan, sobre todo dosímetros termoluminiscentes, para dosimetría personal, para monitorear al personal ocupacionalmente expuesto, y las cámaras de ionización, pues, para caracterizar haces, los haces que utilizamos precisamente en estos tratamientos, pues, estos me van a dar una dosis puntual. Sin embargo, yo quiero calcular la distribución de dosis, porque lo que quiero es ver si se va a distribuir de manera homogénea. Y para eso, bueno, pues, hago uso de las películas radiocrómicas, que me dan esa ventaja con... ...respecto a los dosímetros. Aparte, tiene otras ventajas que ahorita vamos a ver. Las películas radiocrómicas, entre las ventajas que tienen, son que son independientes de la tasa de dosis. Los nuevos, las nuevas modalidades de tratamientos de radioterapia que se utilizan, requieren que a veces, dependiendo del tratamiento, esté cambiando la tasa de dosis. Y nosotros necesitamos un dosímetro que sea independiente de esta tasa de dosis para poder disminuir la incertidumbre a la hora de que nosotros vamos a calcular la dosis. También necesitamos que las respuestas sean reproducibles en los altos gradientes de dosis. Y esto nos lo proporciona también este dosímetro, que es la película radiocrómica. En los últimos años se ha tomado auge la película radiocrómica debido a esto, a que tiene una alta resolución espacial que únicamente va a estar limitada por el sistema de lectura, pero aún así, pues, podemos medir dosis, por ejemplo, en volúmenes de tres centímetros cuadrados, cosa que, por ejemplo, con la cámara de ionización no se puede hacer debido a que el volumen activo que tenemos ahí es de seis centímetros cúbicos, perdón. Entonces, se han diseñado nuevos equipos como las microcámaras, pero, pues, son equipos muy caros comparados con la película radiocrómica. También tenemos un intervalo de dosis útil en la parte de las películas radiocrómicas, porque si bien en un tratamiento convencional nosotros podemos dar de dos a tres grays, existe, por ejemplo, en el tratamiento para cáncer de próstata, pues, quedamos 70 grays, o, por ejemplo, para la neuralgia del trigémino, se dan entre 80 y 100 grays. Entonces, pues, la película radiocrómica también me cubre todo este amplio rango de dosis que yo necesito evaluar en un tratamiento de radioterapia. La otra, pues, es que es tejido equivalente. Esto, bueno, pues, también me proporciona información más cerca a la realidad, a diferencia de la cámara de ionización que yo voy a evaluar la dosis, pero en aire, ¿sí? En este caso, pues, yo la voy a evaluar en un tejido equivalente, en un, perdón, en un Z que es muy cercano al agua. Y, bueno, nosotros sabemos que en la parte de los tratamientos o de la dosimetría clínica, podemos aproximar este Z efectivo del agua a lo que es el tejido suave. Entonces, podemos tener una, algo más real de cómo interactúa la radiación con la materia biológica. Y, bueno, pues, también necesitamos que se tenga independencia de la energía, que es otra de las características de la película radiocrómica. Debido a que, bueno, pues, ahora también los nuevos equipos traen diferentes energías para las diferentes modalidades y los diferentes tipos de tratamiento, pues, nosotros requerimos que nuestro dosímetro tenga esa característica. Sin embargo, pues, el manejo y el uso en clínica han limitado mucho su introducción o que la introducción en clínica sea muy, este, muy lenta debido a que, bueno, pues, necesita protocolos y a veces no existe el tiempo suficiente para poder diseñar estos protocolos bajo los cuales yo los voy a utilizar en clínica. La otra desventaja que se podría, que podría, que presentan estos dosímetros, pues, es el desarrollo post y radiación. Cuando la radiación ionizante interactúa con la capa activa, que aquí están los componentes activos, se va a desencadenar un proceso de polimerización que ese, bueno, pues, no va a cesar y se ha monitoreado hasta seis meses, un año y todavía sigue aumentando hasta que todos los monómeros se conviertan en polímeros. Sin embargo, este, nosotros podemos tener después de las 24 horas una buena aproximación o una buena, este, concentración de polímeros que ya de ahí no va aumentando de manera significativa y nosotros podemos, podemos suponer que entonces ya llegó a su, este, a su saturación y es de la manera en que se hace la dosimetría después de las 24 horas. Sin embargo, se han, se han estudiado estos, este, este tiempo post y radiación y en los nuevos modelos de película, incluso después de las seis horas, pues, ya se puede observar esta saturación, como se le llama aquí en este, en la dosimetría con película radiocrómica. Otra, otra, la tratan como desventaja, pero realmente esta sí no creo que sea una desventaja, es la dependencia con el modo de escaneo. Porque, bueno, pues, si nosotros tenemos cuidado si la vamos a escanear en transmisión o no en reflexión y siempre hacemos la dosimetría de la misma manera, ya todo sea en transmisión o todo sea en reflexión, pues, esto no, no presenta mayor detalle, ¿sí? Es únicamente tener cuidado al respecto. Entonces, debido a todas estas características que encajan muy bien con las nuevas modalidades de la, de la radioterapia clínica, entonces, es que las películas radiocrómicas últimamente se han introducido mucho en la parte de la medición de la dosis y el control de calidad de este tipo de tratamientos. Y, bueno, aquí hay un poco de lo que les comentaba, ¿no? La composición de la capa activa. El Z efectivo del agua es de 7.51 y las de las películas radiocrómicas que están principalmente con la capa activa, está compuesta de hidrógeno, carbono, oxígeno. Entonces, su Z efectivo se aproxima mucho a la del agua y esto, pues, también es una ventaja con respecto a los otros dosímetros con los que nosotros ya contábamos en clínica. En los componentes activos son diacetilenos que cuando se encuentran en forma cristalina y son irradiados con radiación ionizante, pues, van a experimentar una polimerización que me va a producir un polimero de color más intenso. Aquí yo les muestro dos micrografías de los componentes activos de la película EBT, EBT2 y EBT3, que estos son en forma de alambritos con un diámetro que va de 1 a 2 micrómetros y un largo de 15 a 20 micrómetros. Todos estos modelos han surgido debido a que cada uno de ellos presenta algún inconveniente y con el fin de nosotros, bueno, de que ese inconveniente se vaya, este, de alguna manera minimizando, pues, han surgido distintos modelos de película radiocrómica. Y el último es este que tenemos aquí, el EBTXD. En esta, si se fijan, bueno, pues, los alambritos, pues, se convirtieron ya un poco en, bueno, en alambres mucho más cortos, donde el diámetro y el largo, pues, es casi, casi parecido, ¿no? En este caso, la intención de cambiar de esta configuración a esta otra fue que cuando yo utilizo un escáner para leer las películas radiocrómicas, en la parte, la fuente me va a causar una dispersión en la parte, este, de los extremos, ¿no? Y eso me causa un artefacto que en dosimetría se le llama el artefacto lateral de la respuesta. Entonces, debido a que cuando este, los componentes activos entran en polimerización, y bueno, existe una polimerización, estos van a formar cadenas que me van a polarizar la luz del, de mi escáner. Entonces, para evitar ese artefacto y que nosotros introduzcamos una corrección, porque sabemos que cada corrección me va a meter una incertidumbre, bueno, pues, yo quise minimizar eso o eliminarlo, pues, entonces, se propuso esta nueva configuración de los componentes activos de la capa, de la capa de la película radiocrómica. Y bueno, pues, como ya hemos comentado, pues, el principio físico de las películas radiocrómicas, pues, es precisamente el proceso radiocrómico. Este proceso radiocrómico lo que hace, pues, es que cuando la radiación ionizante interactúa con los componentes activos, pues, va a cambiar de color, me va a aumentar, me va a volver la película más oscura y entonces, dependiendo de la dosis, pues, se va a ir oscureciendo más debido a este proceso radiocrómico. Este proceso radiocrómico, este cambio de color que yo lo puedo ver de manera visible, lo voy a caracterizar por la densidad óptica neta o la absorbancia neta. Entonces, yo voy a necesitar un sistema óptico que me pueda leer o me pueda analizar esta respuesta de la película a la radiación, ¿sí? Y hemos utilizado, pues, algunos sistemas ópticos que son el escáner, que es el que más se utiliza, porque es el que se tiene a la mano en clínica. Y también se utiliza el láser de Helione 11. Bueno, se han caracterizado algunas curvas de calibración o unas curvas que también se les llama de dosis respuesta con este sistema óptico. Sin embargo, pues, como es luz polarizada, pues, ahí también nos puede causar alguna incertidumbre o alguna mala lectura de la densidad óptica. Este, también se han utilizado el espectrofotómetro y algunos LED con un ancho de banda de 20 nanómetros. En este caso, el que más se utiliza es el escáner y el espectrofotómetro, porque, bueno, hace 15 días de una plática donde hablamos acerca de la caracterización dosimétrica de las películas. Y ahí dijimos que esta caracterización se va a hacer por medio de las curvas de calibración o de las curvas de dosis respuesta y del espectro de absorción. Por eso es que el escáner y el espectrofotómetro son los sistemas ópticos más utilizados para caracterizar la película radiocrónica. Y, bueno, también, pues, dependiendo del ancho de banda de la fuente de luz de mi sistema óptico, pues, yo voy a tener diferentes sensibilidades en mi curva de dosis respuesta. Aquí es lo que les muestro, una curva de la dosis que yo le di a mi película y después la densidad óptica o la respuesta que yo estoy leyendo en mi película. Si nosotros observamos el escáner, que es el más utilizado, pues, es el que menor sensibilidad tengo. Y aquí, bueno, pues, me voy a referir a la sensibilidad como la pendiente en cada uno de los puntos de esta curva de dosis respuesta que yo tengo aquí. Porque, por ejemplo, si yo quisiera calcular la densidad óptica, la respuesta de la película a la radiación ionizante que se encuentra entre la dosis de 1.5 y 2, pues, aquí se tendría mayor incertidumbre a la hora de hacer el cálculo que si, por ejemplo, la quiero medir con, en esta curva de calibración que esa la obtengo con un espectrofotómetro en el pico, precisamente, de absorción de las películas radiocrónicas. Entonces, es muy importante que yo vea qué sistema voy a utilizar, porque, dependiendo de eso, va a ser la sensibilidad que yo voy a tener en mi curva dosis respuesta. Y eso va a influir directamente en la incertidumbre que yo quiero mantener lo más baja posible. Y, bueno, pues, en general, un sistema dosimétrico va a ser aquel que está formado por tres elementos. Una es el dosímetro, otra es su sistema de lectura y otro es el protocolo que yo voy a utilizar para medir la dosis absorbida. En este caso, en un sistema de dosimetría con película radiocrómica, pues, obviamente, va a depender del modelo de película que yo esté utilizando. Va a depender del sistema óptico que está directamente relacionado, bueno, pues, con la dosis que yo puedo, perdón, la densidad óptica con la precisión que yo la pueda medir con cada uno de estos sistemas ópticos de los que ya comentamos. Y la otra es el protocolo de medición que tiene que ver con la incertidumbre en la dosis absorbida. Va a ser para yo calcular mi curva de calibración y después medir mi dosis absorbida. Entonces, con respecto al modelo de película, pues, las características más importantes que tenemos aquí, pues, van a ser el coeficiente de extinción en el pico de absorbancia de las películas, del espectro, perdón, de las películas y la eficiencia con la que la radiación, pues, me va a producir el polímero. Porque, como, pues, ya también comentamos, como se va polimerizando, entonces yo necesito de cierto tiempo para tener una dosis que ya la puedo, perdón, una respuesta que ya la puedo considerar como constante. Y, bueno, pues, hablando particularmente de la densidad óptica medida, que es la respuesta o es lo que yo voy a estar utilizando o es la propiedad física que yo voy a relacionar con la dosis, pues, esta va a ser una convolución entre el espectro de emisión de la fuente de luz del sistema óptico que yo esté utilizando. Tiene que ver el espectro de absorción de las películas radiocrómicas, dependiendo del modelo que yo esté utilizando. Y también tiene que ver con la sensibilidad espectral del detector del sistema óptico, pues, que yo vaya a utilizar. Entonces, pues, estos tres aspectos son los que yo debo de estudiar y debo de cuidar para tener una, este, una buena curva de dosis respuesta. Y a qué le voy a llamar buena? Bueno, pues, que me dé la menor incertidumbre posible. Y ahorita vamos a hablar únicamente de la parte de los espectros de absorción. Entonces, pues, con todo esto que ya les platiqué y lo que dijimos que implica tener una densidad óptica medida, pues, es muy importante que nosotros conozcamos nuestro espectro de absorción de cada uno de los modelos de las películas radiocrómicas y también que veamos cómo se comportan estos espectros de absorción con respecto a la dosis, porque al final nosotros lo que queremos es tener una relación matemática entre la densidad óptica neta y la dosis en cada uno de estos espectros, ¿no? Y bueno, pues, esto nos va a ayudar a comprender por qué hay distintas sensibilidades a la hora que yo uso distintos sistemas ópticos y nos va a ayudar a elegir el mejor dependiendo de lo que yo tenga o de lo que yo quiera obtener. Pero también nos puede ayudar en el diseño de otros sistemas ópticos, unos que sean adecuados con la sensibilidad óptima que nosotros vamos a querer en la dosimetría, ¿sí? Esto porque no hay un sistema óptico que haya sido diseñado para las películas. Hemos utilizado lo que nosotros hemos obtenido y en esta parte del diseño es lo que al grupo con el que yo trabajo nos está interesando poder tener acceso, ¿no? Que la resolución de la película no se vea limitada por los sistemas y es lo que ahorita nosotros tenemos. Y bueno, pues, también recordando un poco las propiedades dosimétricas, pues, van a quedar perfectamente caracterizadas en una película radiocrómica por medio de la curva de dosis-respuesta que hace 15 días di una plática también en la cual nos enfocamos en esta parte y por un espectro de absorción para un valor de dosis dada. Y en este caso nosotros vamos a hablar de los espectros de absorción de estas películas radiocrómicas. Sin embargo, aquí, bueno, pues, quiero hacer una aclaración. Este, el espectro de absorción, pues, depende básicamente de la constitución de la capa activa, de cómo esté compuesta esta capa activa. Sin embargo, para las películas radiocrómicas se ha reportado el espectro de absorción, pero no se ha estudiado a detalle qué pasa a nosotros. Bueno, hasta ahorita todo lo que se ha estudiado de los espectros de la película radiocrómica, pues, es únicamente que aparezcan estas bandas, mis bandas, la primaria y la secundaria, para poder hacer dosimetría con escáner en esa parte. Bueno, entonces, pues, hablemos un poquito de los espectros de absorción, lo que está reportado y en el sentido en que esté reportado, porque no se han, estos estudios no se han metido mucho a la parte de la naturaleza química que lleva todo el proceso de polimerización. Y bueno, iniciamos con el primer modelo, la película radiocrómica EBT, que realmente esta ya no se comercializa, sin embargo, pues, como fue la primera de toda esta serie de las películas EBT, pues, aquí les pongo el espectro, ¿no? En el 2005, Woodson y colaboradores hicieron un estudio en el cual obtuvieron estos espectros de absorción y ellos reportaron tres bandas de absorción, dos que le llamaron principales y esta, bueno, que apenas si se alcanza a ver. Aquí nosotros tenemos, la más intensa aparece en 636 nanómetros, por eso es que se recomienda que nosotros leamos las películas radiocrómicas con un escáner en el canal rojo, porque va a ser el más sensible, ¿sí? Debido al espectro de absorción que tienen las películas. También aparece una en 585 nanómetros y otra en 560. Por eso, como una segunda opción, nosotros podemos utilizar el canal verde también para hacer dosimetría. Cuando utilizamos el escáner, pues, utilizamos esos dos canales. Sin embargo, pues, ahora hay protocolos en los cuales también, pues, se utiliza también la parte del azul. Pero eso, bueno, es cuando ya tenemos dosis, digamos, arriba de los 40 gray, por ejemplo. En este caso, si se fijan, les muestro los dos espectros. Uno que es la longitud de onda contra la densidad óptica y la otra es la densidad óptica neta, que realmente el que nosotros utilizamos para hacer dosimetría es el de la densidad óptica neta. Sin embargo, ponemos este para ver que incluso acero gray, nosotros ya tenemos un poco de polímero. Y eso se debe a que, bueno, pues, cuando se está fabricando la película o en la manipulación de cuando se van a guardar, se van a empacar o cuando se están trasladando, pues, toda esa radiación que pueda recibir, pues, ya tiene una respuesta intrínseca que nosotros siempre, bueno, se la tenemos que restar para poder tener nuestros resultados con la densidad óptica neta. Esta película presentó sensibilidad a la luz ultravioleta y una falta de uniformidad que, bueno, la llevó finalmente a que ya no se fabricara esta película. Con el afán, pues, de corregir estos remoles que tenía este modelo, pues, surgió la película radiocrómica EBT2. A este le agregaron un tinte color amarillo para poder mitigar esa falta de uniformidad que tenía la película radiocrómica EBT. Sin embargo, pues, todavía necesitaba algunas correcciones por uniformidad. Y, bueno, pues, esta tuvo una mayor dependencia con la energía. Entonces, ese tinte amarillo, pues, nosotros lo vemos manifestado en esta parte del espectro de absorción de las películas radiocrómicas EBT2. Sin embargo, pues, el pico de absorción principal sigue apareciendo en 636 nanómetros, perdón, y también tenemos el de 585 y el de 560 que ya se había reportado para la película EBT que fue la anterior a este modelo. Entonces, si nosotros observamos, pues, este pico de 560, una vez que le quitamos la parte intrínseca de la película sin irradiar, pues, se observa un poco más pronunciado que en esta parte. Después de ahí, pues, vino un estudio donde compararon estas dos películas para ver esas diferencias, ¿sí? Entonces, la primera diferencia es, bueno, que la película EBT2, pues, presenta esta respuesta en la parte del azul debido al tinte que ya les había comentado que le agregaron como parte de la corrección a la parte de la falta de uniformidad que tenían las películas EBT. Y también observamos otra diferencia, ¿no? Los picos siguen apareciendo donde mismo, pero la otra diferencia es que la película EBT, que son los, este, estos simbolitos que están con relleno sólido, es más sensible que la EBT2 y esto se debe a que la capa activa de la película radiocrómica EBT es mayor que la capa activa de la película radiocrómica EBT2. Y esta sensibilidad está directamente relacionada con la, con esa, con el espesor de esa capa activa. Entonces, por eso es que la película EBT muestra mayor sensibilidad y aquí se observa claramente. Por ejemplo, para este que es la de Zero Grey, pues, tiene mayor sensibilidad la película EBT, ¿sí? Y así para cada una de las dosis. Bueno, pues, con los problemas que presentó la película radiocrómica EBT2, pues, dio paso a la siguiente generación que era la EBT3, bueno, que es la EBT3, que es una de las que todavía se comercializa. Esta, bueno, pues, tenía menor sensibilidad a la luz, menor dependencia con energía, mayor resistencia al agua, que esto es muy importante porque a veces, por ejemplo, cuando estamos... Ok. Entonces, este, también presenta una estructura simétrica y tiene algunas partículas microscópicas que le agregaron para que entre, cuando yo la voy a leer con el escáner, entre la cama del escáner y la película se forma una capa de aire y esto me evite un patrón de la formación de anillos de Newton, que era un problema que también tenían las otras películas. En este caso, les presento un espectro de películas sin irradiar. Y aquí se observa claramente que ya tienen una respuesta intrínseca debido a, bueno, a lo que les comenté hace rato, desde el proceso de fabricación, pues, están expuestas a la radiación. Entonces, esta siempre se la debo de quitar. Y en este caso, pues, se observa muy bien el pico de absorción primaria y este que aparece también en 585 y uno que aparece en 543 nanómetros. Y a pesar de que esta película ya tiene una mayor uniformidad respecto a las otras, en este caso, si observan, aquí muestro los espectros de 5 películas sin irradiar y aún así yo puedo observar que no se superponen los espectros. Entonces, todavía hay una falta de uniformidad porque yo tomé 5 pedazos de una película. Las películas vienen en tamaño carta, tomé 5 pedazos de diferente lugar de esa hoja de película y, bueno, pues, no es uniforme todavía, ¿no? Todavía le falta. Y el cambio aquí en la respuesta, que es la absorbancia, es de hasta un 10%. Entonces, a pesar de que esta película, la EBT-3, ya es más uniforme, aún sigue presentando unos problemas de uniformidad. Ok, y aquí está, pues, el espectro de absorción también de la película radiocrómica EBT-3. Con respecto a los otros espectros que les he mostrado de las otras películas antecesoras a esta, en este caso, nosotros observamos que el pico de absorción o la banda de absorción no se mantiene, sino que están en un intervalo. Si se fijan, no todos caen sobre los 636 nanómetros que tenía la película EBT y la película EBT-2, sino que aquí, bueno, pues, existe un movimiento de esas bandas de absorción. Lo mismo pasa para los otros dos picos que ya habían sido reportados en los modelos anteriores. Y, bueno, pues, esto también tiene que ver con esa falta de uniformidad de las películas. Y la otra, bueno, pues, que a lo mejor no se alcanzan a polimerizar todos los monómeros en determinada área. Y esto, bueno, pues, hace que tengamos mayor o menor concentración en algún área determinada de la película. Sin embargo, tenemos en este caso, por ejemplo, la EBT, que en esta sí se conservan. ¿Qué pasa si tenemos un fenómeno como el que mostramos aquí, que no se conservan los picos? Y la otra también, que en esta banda, pues, nosotros no observamos una dependencia creciente. Porque, por ejemplo, para esta, que es de 10 grays, está por encima de este espectro que corresponde a 15 grays. Entonces, pues, en esta parte tampoco se conserva eso. Y eso, bueno, pues, me influye directamente en la curva de dosis respuesta, que es la que yo voy a utilizar para obtener la dosis absorbida. Cuando yo veo que, o yo tengo en mi película EBT, que se comporta de manera, digamos, bonita, este espectro de absorción, que es que va aumentando la absorbancia conforme va aumentando la dosis, ¿no? Yo puedo tener estas curvas de dosis respuesta. Y cuando yo quiero utilizar estas curvas para calcular la dosis absorbida, pues, bueno, yo le puedo aplicar alguna ecuación matemática, algún ajuste matemático y puedo obtenerla. Sin embargo, cuando yo tengo un comportamiento de este tipo, bueno, pues, yo voy a tener algo de este estilo. Y si ustedes observan en la parte del verde, del canal verde, que dijimos que correspondía aproximadamente entre 500 y 600 nanómetros para un escáner, entonces, aquí es donde yo veo que no se comporta la dosis con la absorbancia como se comporta en esta parte. Y eso, bueno, pues, hace que yo tenga algo de este estilo. Y a mí eso no me sirve en clínica para hacer dosimetría. Por eso es muy importante que nosotros hagamos la caracterización de las películas y que nosotros obtengamos, sobre todo, su espectro de absorción para que podamos interpretar este comportamiento de las curvas de dosis respuesta. Después, bueno, pues, el fabricante publicó que había tenido varias versiones de película radiocrómica EBT3. Y, bueno, el espectro que les mostré yo, pues, es una de ellas. Sin embargo, vimos otro lote, porque por cada lote, pues, entonces, puede modificarse. Y en esta versión que nosotros tenemos aquí, pues, si se fijan, ya la película EBT3, pues, ya se comporta de una manera como se comporta la película EBT o la EBT2 con la dosis. Entonces, la densidad óptica neta o la absorbancia neta van aumentando con la dosis, ¿sí? Entonces, también dependiendo de cada una de las versiones, pues, ya vimos que es importante caracterizar las películas, obtener su espectro de absorción. Si ustedes recuerdan, pues, yo les dije que entre la película EBT3 y la película XD, pues, lo único que cambia es únicamente el tamaño de los componentes activos. En este caso, estos componentes activos son más sensibles a la radiación que estos de la EBT3, ¿no? Estos se diseñaron de tal manera que fueran más sensibles para yo poder alcanzar dosis mayores que voy a utilizar en clínica. Y aquí, bueno, pues, también lo observamos. Nosotros tenemos las películas, la XD, aquí está, y tenemos la EBT3, que también tenemos aquí sus espectros. En este caso, con respecto a lo que les acabo de decir, pues, yo esperaba que la dosis en la película, perdón, la absorbancia en la película EBT3, pues, estuviera más abajo que en la XD. Sin embargo, como en la película XD era de reciente lanzamiento al mercado, digamos que estaba más fresca y la película radiocrómica EBT3 ya tenía tres años desde su fabricación. Entonces, también observamos que dependiendo del tiempo que había entre la fabricación y que nosotros la utilizábamos para hacer dosimetría, había una diferencia en ese comportamiento de la absorbancia neta o la densidad óptica neta con la dosis. Y, bueno, pues, también observamos este otro fenómeno que no habíamos observado en los otros espectros de absorción que yo les había mostrado, que parece ser un corrimiento o un desdoblamiento ahí de la banda de absorción. Cuando nosotros obtuvimos eso en esta parte, bueno, supusimos que debido a los haces de megavoltaje muy altos que estábamos utilizando, pues, podría ser que ahí estuviéramos generando otros componentes de la película. Sin embargo, después, cuando irradiamos con seis megavolta de rayos X y seis megaelectrón volt con A de electrones, pues, observamos que también ese fenómeno se sigue viendo, se sigue apareciendo. Y que, bueno, es más pronunciado cuando yo tengo una película radiocrómica que es vieja, entendiendo eso de vieja o fresca, como a una medida del tiempo desde que se fabrica la película hasta que nosotros la vamos a utilizar. Pues, en esta que tenía más tiempo desde su fabricación a la utilización, pues, se vio más pronunciado que en la que estaba un poco más fresca. La otra, bueno, es que también este fenómeno puede ser que sí se esté dando. El espectro que les muestro aquí en la parte izquierda es un espectro de la película radiocrómica obtenida con una fuente de luz de banda ancha y una monocromática. Entonces, si nosotros obtenemos un espectro con la luz monocromática, pues, si se fijan, los picos son más angostos. Entonces, puede ser que por eso en los reportes anteriores no se haya observado este fenómeno de aquí, porque yo lo único que estoy observando es esta parte de aquí, a lo mejor el pico que estoy observando. Sin embargo, cuando yo utilizo una banda ancha, pues, mi espectro se abre un poco, bueno, la banda es más ancha y, bueno, ya me puede dar más información. Esa puede ser la otra razón por la cual nosotros estemos viendo eso, que a lo mejor siempre ha estado en los espectros, pero no se había utilizado una fuente de luz de banda ancha. Sin embargo, bueno, pues, ahorita estamos trabajando en eso para poder dar una explicación que sea sustentada para esto que nosotros observamos en los espectros de absorción de la película XD y también lo observamos en la EBT3. Y, bueno, otra de los estudios que se han hecho, se ha reportado, por ejemplo, David reportó la descomposición del espectro en las funciones de Lorenz. Esto, bueno, él justifica esta parte de que estos perfiles los podemos utilizar para explicar las transiciones electrónicas que hay, perdón, las transiciones ópticas entre las bandas de electrones. Y, bueno, pues, que con eso, pues, yo puedo obtener las bandas de absorción que, en realidad, tiene cada uno de los espectros. Sin embargo, pues, solamente se ha reportado, esto no lo han relacionado todavía con la parte de cómo me puede beneficiar en la curva de dosis. Es respuesta que, finalmente, para las personas que trabajamos en clínica, pues, es lo que nos importa, ¿no? Es del espectro de absorción que puedo obtener para poder mejorar mi dosimetría con la película radiocrómica. Y, bueno, pues, ellos reportaron ocho bandas de absorción. La banda principal, que está compuesta por tres bandas o tres funciones de Lorenz, esta banda secundaria por una. Y, bueno, de ahí reportaron ocho. Una que está en, bueno, tres que están en la parte del rojo, ¿no? Si hablamos en el, en términos del, del escáner, ¿no? En el escáner nosotros utilizamos el canal azul de 400 a 500, de 500 a 600 el verde y de 600 a 700 el rojo. Entonces, aparece una en la parte del rojo, aparece otra en la parte del, aparece en cuatro en la parte del verde y una en la parte del azul. Y, bueno, sin embargo, nosotros siguiendo con la película radiocrómica, hicimos lo mismo para la película MT3. Y recuerdan que, bueno, ahí yo tenía más bandas. Y a la hora de hacer esta descomposición, pues, me apareció, me aparecieron esas tres que son en la parte del rojo. Me aparecieron las cuatro que están en la parte del verde, pero en la parte del azul aparecieron tres bandas adicionales, ¿sí? Y a nosotros, nosotros obtuvimos 11 funciones de Lorenz, mientras que ella era débil con la, con el modelo de película EBT, pues, nada más obtenía 8, 8 funciones de Lorenz. Aquí, en esta tabla, les muestro un resumen de las bandas que nosotros obtenimos, obtenimos, este, obtuvimos en, del espectro que medimos. Obtuvimos todas estas, haciendo la, este, la descomposición de Lorenz, pues, encontramos para la EBT, la EBT3, las 11, las 11 posiciones de estas bandas. Y para la EBT2, ya, este, Devic había reportado únicamente 8 y para la EBT también se habían reportado 8. Ya también aquí, en la EBT, habían reportado, bueno, pues, que estas bandas, pues, no mantienen su posición. Sin embargo, para nosotros, en todas, nos apareció que no mantienen la posición, ni en el espectro medido, ni en la, este, en la parte de las funciones de Lorenz. Y, bueno, pues, nosotros atribuimos eso a un efecto de interferencia que podría, de Fabry Perot, que podría estar causando la simetría de la película, en la cual yo voy a tener como mis espejos reflectantes a las capas de poliéster que ensanduillan a la capa de, a la capa activa. Entonces, en un primer intento, nosotros obtuvimos los, este, el espectro de absorción medido, que es este que está aquí, con los, este, con los símbolos sólidos. Y, a partir de la ecuación para la interferencia de Fabry Perot, pues, y obtení, teniendo unos datos de, para el polidiacetileno, que son, por ejemplo, en este caso, este, para la parte de la absorbancia y de la reflectancia, pues, que obtuvimos de, de un reporte que hizo Camacho y colaboradores en el 2005, pues, logramos reproducir esas bandas de manera teórica. ¿Sí? Entonces, en una aproximación, pues, podemos decir que sí, estas bandas puede ser que correspondan a un efecto de interferencia de Fabry Perot debido a la simetría de la película. Sin embargo, bueno, pues, ahorita, como hicimos algunas suposiciones, ahorita estamos realizando este proyecto, después de que ya hubo indicios de que sí los ha, de que sí pueden ser bandas de interferencia, pues, estamos haciendo un estudio más riguroso para ver si realmente son, porque en este caso, pues, no se superponen, es la primera observación que tenemos. Y la otra, bueno, pues, que no quedan exactamente en la longitud de onda en la cual, este, se encuentran las otras bandas. Y, bueno, esto se puede deber, en primera, a las suposiciones que nosotros hicimos para simplificar esta ecuación. Y, en segunda, bueno, pues, a que la película no es uniforme y se están moviendo, este, estas bandas de absorción, como ya lo habíamos visto en el otro, este, en el otro espectro de absorción. En cuanto a la naturaleza química, de alguna explicación que se haya dado, bueno, hay un grupo en Bélgica que han reportado dos artículos que se han, que han estudiado un poco más esa parte de la naturaleza química. Sin embargo, lo que yo les muestro aquí es la parte que tiene directamente, o lo que nosotros utilizamos en, en clínica, en radioterapia, en la parte de radioterapia. Nosotros caracterizamos la película únicamente obteniendo el espectro de absorción. Sin embargo, bueno, pues, ahora ya estamos interesados en, en entrar un poco más a, a ver los detalles de qué pasa en la parte química. Qué bueno, pues, debido a esa compleja estructura que tiene la capa activa de las películas radiocrómicas, pues, sí se vuelve un poquito difícil poder explicar qué es lo que pasa. Pero, bueno, en base a estos, en estos, este, estudios que ya se han reportado, pues, ya, ya se está haciendo, ya se está haciendo algo para conocer un poco más allá de las, este, en la parte química de las películas radiocrómicas, principalmente, pues, de la capa activa. Sin embargo, todavía ellos, los resultados que ellos pudieron haber obtenido, que son de los estados excitados de las, de las moléculas de polideacetileno, pues, todavía no, no hay una aplicación en la parte de las curvas de dosis respuesta, al igual que en las funciones de Lorenz, pues, el que nosotros las tengamos, todavía no las hemos aprovechado para ver qué pasa en clínica. Si me mejora, este, la parte de las curvas de dosis respuesta y esto, bueno, me lleva a tener una mejor, una menor, perdón, incertidumbre en el cálculo de la dosis. Y, bueno, para el grupo con el que yo trabajo, pues, esa sería la próxima, digamos, la parte que sigue en esta parte que venimos, que venimos estudiando de los espectros de absorción junto con las curvas de dosis respuesta de las películas radiocrómicas. Y, bueno, pues, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.